Cómo pagar con Paypal en Temu Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo tutorial para enseñarles cómo pueden conectar Paypal y Temu para poder usarlo como medio de pago Una vez que nos encontremos en la página web de Temu vamos a buscar algún objeto que queramos comprar como por ejemplo esta cinta de corazones Lo que vamos a hacer es añadirla al carrito Ahora vemos que se abre una ventana donde nos muestra el contenido de nuestro carrito Nosotros podemos ir al carrito directamente o seguir comprando cosas Yo voy a seleccionar la opción de ir al carrito Y bueno, una vez en el carrito vemos todos los detalles de nuestra compra como por ejemplo el objeto y sus especificaciones y el resumen del pedido que contiene el precio y el descuento Ahora vemos que aparecen dos opciones Hacer el pedido y el pago express con Paypal Nosotros vamos a seleccionar la segunda opción del pago express Al presionarlo nos aparece una ventana que nos pregunta si nos olvidamos algo como para agregarlo al carrito y como nosotros no queremos agregar más nada vamos a presionar directamente en el cartel que dice compra rápida con Paypal Esto nos redireccionará a la página de Paypal para poder conectar las dos cuentas Ahora debemos introducir el número de teléfono o el correo electrónico Una vez que lo hayamos hecho presionaremos en siguiente Ahora nos enviará un código al número de teléfono que tenemos registrado en nuestra cuenta de Paypal para hacer un inicio de sesión rápido Si nosotros no queremos usar el número de teléfono podemos iniciar sesión con una contraseña Una vez que hayamos iniciado sesión vamos a elegir el método de pago que queramos utilizar o sea una tarjeta que tiene que ser alguna de las que tengamos asociadas en nuestra cuenta Una vez que llenemos estos datos vamos a poder realizar el pago Y esto sería todo Muchas gracias por ver el video Espero que les haya sido de mucha ayuda y nos veremos en próximos tutoriales